Hola a Doña Lidia, estamos acá con Doña Lidia Mansilla, que ella es de Ojo de Agua, de la ciudad de Ojo de Agua, y bueno, aquí nos está explicando un poquito cómo hace toda esta artesanía con pintura. Ahora le vamos a hacer una pregunta a Doña Lidia, y usted, ¿cómo empezó con esto de la pintura? ¿Ya venía de su ancestro? ¿Ya venía desde, como se dice, de cuna? De cuna, claro, eso quería que nos cuente. Sí, que se tenía, mirá lo que me está injusto, se había pensado anoche, se tenía con la raíz de la pata, se tenía con la cáscara del mitol, se tenía con la cáscara del árbol, y el lloro del árbol. Ah, sí, del lloro del árbol, y la cáscara. Y después se tenía, y después se tenía con el, ¿cómo se llama este? No, no me lo podía acordar, ¿cómo se llama el ron? ¿Iguaycuru? Ah, el guaycuru. Iguaycuru, también. También se teñía con el guaycuru para teñir mazo, o este teñir borró. Ya viene con, mezclada con, como es con química. Sí. Así que esto viene, qué sé yo. Pero antiguamente en su familia, ¿alguien hacía este tipo de teñidos también? Con eso que le estoy diciendo, del árbol, del sol, del, como es, de la pata, eso. Todas plantas que hacen. Ellos ya vienen desde allá. Desde los padres de ella. De mi abuela. De mi abuela, de mi abuela paterna. Y ahí heredó usted ese. Y ahí, sí, igual a hacer el hilo correcto, mi abuela me enseñó. Yo tenía cinco años, estaba sentada, ¿sí? Hablando con mi abuela, porque me gustaba que me enseñe algo. Y ella me enseñó a hacer el hilo. Mirá, qué interesante. Muy lindo, ¿no? Sí, muy interesante. Yo les digo, estos colores, ¿quién hacían? No, esto no sabía yo. Con este color de que le digo, que es, como es, con la, con un parásito, que se llama grana. Es esto así, esto. Era que se teñíamos las uñas, nosotros pintábamos las uñas cuando veníamos de la escuela. Y no sabíamos que era pataería. Mi mamá hacía lo mismo. Y bueno, cuando tenía el juez, cuando yo sabía tener unos seis años, o sea, cinco a seis años, ¿qué era así de yo? Les apagaba el hilo de coser y agarraba las hojas y las florecillas del campo. Y eran tantos colores que eran, azules, amarillos, quesillos, rojos y tal, para ver qué color salían. Y entonces yo de lo único que recuerdo bien claro, que descubrí, que yo quería hacer con las hojas de las plantas, verde, y todas las, de distintas plantas. Y nos salen verdosas, y nos salen verdosas, y nos salen verdosas, y las otras salen amarillas. No de forma, nos sacaba el verde. Nos sacaba el verde. Y esto en el curso, que lo hice el último, en el año 2001, en Loreto, ahí, hay perfecciones que viene todo. Y a mí, lo que es, este es el gusto que yo tengo de vivir con esto. Y esta, es para pasar tiempo, la está terminando. No, eso se va a hacer, claro. Eso, cuando yo me iré a jernar, este pelo cortado, al otro lado es otro tejido. Y esta es con que se trabaja, con la varilla. Con la varillita esta. Ajá. Y aquí el cerrado, ya. Mira qué lindo. Esas se llaman alfombras, esta no es alfombra, es que es un tapiz. ¿Por qué es tapiz? Porque tiene el tejido aquí abajo. Y va ahí a terminar. Y alfombra, ejemplo es esto, alfombra. Y así es este tejido aquí, y tienes que hacer el mismo, así es de otro lado. Estas son alfombras. Este tapiz, pues, tiene que tener el axe de abajo, y esto tiene que terminar así, lo mismo. Y ya no hay poder. Muy bien, ustedes, muy bien, 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 gracias, del resumen. ¿Sabimos? No, no. Me gusta en el barco, que no pasa. No, no. No, no. No, no.